Mmmmm, Sofiras, Mmmmm, Shakuki, Black Diamond, Dizaine, Yes compa, Eyo Zion, Dice que no quiere bailar sola, Si tu la miras white te enamoras, Ella tiene feeling de sobra, Camila en la calle provoca, Mira la manera que en nota, Tremenda figura que en loca, Esa boca que a mi me encanta, Así que se mueve esa mamba, ¿Qué? Es pura loquera, Shakuki, Lizzo, Farage, Bash, man, Buddy Rack, no te lo pierdas tu razz, Dígame de que jugas, de que leas las guilas, Tiempo de vainar, agárrese duro, que esta noche no vamos a parar, No vamos a parar, no, no vamos a parar, Esa figura sensual sin dura, Hace que cualquiera vaya albore la locura guial, Esa figura sensual sin dura, Hace que cualquiera vaya albore la locura guial, Eres tan gramosa, linda, baby, que contigo me casaría, Eres única como la misma Mona Lisa, Más poderosa que la Cristonita, Y al mirarte y escucharte y al paralizar, Mi corazón por ti, mujer, el doble palpita, Eres la que me inspira, me das pida, Si no te tengo cerca, te juro, me moriría, Me gustan negras, blancas o morenas, Con ese culo, operado o natural, Es que no quiera una, ¿quién va a engañar? Me gustan negras, blancas o morenas, Con ese culo, operado o natural, Es que no quiera una, ¿quién va a engañar? Dice que no quiere bailar sola, Si tu la miras voy te enamoras, Ella tiene feeling de sobra, Camila en la calle provoca, Mira la manera que en nota, Tremenda figura que en loca, Esa boca que a mi me encanta, Hace que se mueva esta mamba, Es pura loquera, Chaco, Kili, Sofa, Rash, Bash, man, Buddy, Rash, no te lo pierdas tu Rash, Dígame de que jugas, de que leas los guilas, Tempo de vainar, agárrese duro, Que esta noche no vamos a parar, No vamos a parar, no vamos a parar, Esa figura sensual sin dura, Hace que cualquiera vaya albore la locura, Esa figura sensual sin dura, Hace que cualquiera vaya albore la locura, Me gustan negras, blancas o morenas, Con ese culo, operado o natural, Es que no quiera una, ¿quién va a engañar? Me gustan negras, blancas o morenas, Con ese culo, operado o natural, Es que no quiera una, ¿quién va a engañar? O-a-e-a-e ¡Suscríbete al canal!